Lo cierto es que estamos en el mes de agosto y parecía que este mes de agosto iba a ser un mes tranquilo, pero no para de salir noticias del hermano de Pedro Sánchez, de Hacienda como trata de tapar las triquiñuelas del hermano de Pedro Sánchez. La juez por otro lado acorrala al hermano de Pedro Sánchez y por otro lado hoy día histórico, cuando una de las acusaciones, en este caso Acteo Ir, ha presentado el escrito del juez peinado que va a cambiar el rumbo del caso Begoña Gómez. Estamos hablando de las famosas actas, llevamos ya el programa anterior dando exclusivas, en el cual, pues amigos, vienen las actas de la comisión mixta en un informe de transparencia donde confiesan delito tras delito de Begoña Gómez. ¿Qué es lo que decía este informe de transparencia que se pidió en la primera querella contra Begoña Gómez? En esa que se decía se había puesto contra Begoña y contra Goyache por prevaricación, porque Begoña Gómez no tendría que haber ocupado el puesto de la cátedra y se denunciaron a Goyache y a Begoña. Pues de ahí, de esa primera querella llega ahora este informe. ¿Pues qué es lo que se desprende? Pues se desprende una cosa muy clara, que Begoña Gómez no tenía capacidad administrativa, por lo tanto no podía firmar contratos, no podía hacer adjudicaciones de pliegos, no podía pagar facturas. Esa cátedra necesitaba un codirector y, ojo, el codirector llegó cuatro meses después. Estamos hablando de un posible delito de prevaricación. Y otra cosa muy importante, en ese informe dice claramente la Complutense que Begoña Gómez no tenía experiencia, que no tenía relación, básicamente no había trabajado 20 horas con la Complutense. Y además en ese informe habla del dinero que cobra Begoña Gómez. En definitiva, amigos, es el informe que buscaba el juez peinado. Y que no se lo ha hecho ni la UCO, ni ha conseguido conseguir esa información por medio de los interrogatorios a OYACHE, al vicerrector, a Barrabés, nada por el estilo. No, no. Lo ha conseguido, amigos, gracias a la sociedad civil. Gracias al movimiento, al medio de comunicación, a las acusaciones populares, a medio de comunicación como este, que están trabajando en descubrir la verdad. Por eso, hoy es un día histórico, hablaremos con dos de los abogados de las acusaciones populares, con el señor Pardo y con el señor Pérez, para hablarles de este informe. Por cierto, el informe prácticamente no ha salido en los medios de comunicación, como si no pasara nada. Algunos parece que quieren ocultar lo que significa ese informe, amigos, que es un giro, lo vamos a repetir, de 180 grados. Pero, atención, mañana tenemos el circo, el circo de Don Pirolo, con los payasos del circo de Don Pirolo, que por cierto no tienen ninguna gracia. Mañana llega Puigdemont a la Generalidad, y atención, a las nueve ha convocado a sus fanáticos para intentar parar la investidura de Illa. También el partido de Santiago Abascal ha convocado una manifestación, y, atención, despliegue prodigial sin precedentes. Tendrán que detener a Puigdemont, nada más que ponga un pie en suelo español. ¿Lo van a detener? O va a ser de nuevo el circo de Don Pirolo, que se ha convertido Cataluña, y, concretamente, la política catalana en los últimos años. Pero, atención, que Puigdemont está que rabia. No quiere que ese pacto entre la izquierda e Illa se llegue a fraguar con la investidura de mañana. Quiere montar tal lío que se pare la investidura. Atención, porque estaría llegando, buscado por la justicia, y podría estar, podría estar haciendo o cometiendo otro delito al cercar un parlamento reunido. Atención, que Puigdemont no para. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles por la mañana que ya ha iniciado su regreso a Cataluña con la intención de asistir al debate de investidura del socialista Salvador Illa. Primeramente, Junts, al conocer la noticia, ha convocado un recibimiento del expresidente para este jueves a las 9 de la mañana, recibimiento al que Esquerra Republicana ya ha anunciado que se va a sumar. Vox ha ido más allá y su presidente, Santiago Abascal, ha hecho un llamamiento a todos sus votantes para que vayan a darle a Puigdemont el recibimiento que se merece. En el lado de la izquierda, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maello, también ha criticado el regreso de Puigdemont, al que ha acusado de querer reventar la investidura de Illa. Está claro que es una huida hacia adelante en la que ellos anteponen intentar reventar la investidura como esperanza, creo que idealista y fuera de la realidad, de que haya nuevas elecciones, haciendo correr el tiempo a que obliga el reglamento del Parlamento. Será en la jornada de este jueves a partir de las 10 de la mañana cuando se inicie ese debate de investidura, que si no hay ninguna sorpresa de última hora se va a saldar con la elección de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, con el apoyo de Esquerra Republicana, así como el de los comuns. Pues efectivamente, el señor de Izquierda Unida, pues lógicamente decía que, bueno, que esta es una huida hacia adelante, huida hacia adelante con la que ustedes están de acuerdo, porque han aprobado la ley de amnistía para que se perdone el golpe de Estado, del cual Puigdemont parte. Pero ojo, que Puigdemont tiene ya un plan, y es directamente ir al Tribunal Constitucional para que, bueno, le saque las castañas del fuego. Si es que, ojo, lo que puede pasar mañana, mañana podemos ser el almerreír del mundo. Un delincuente perseguido por la justicia, presentándose en medio del Parlamento para intentar boicotear la investidura de Illa, la investidura de Illa que le va a aprobar la Esquerra Republicana después de darle la independencia de facto a los independentistas. Esto, amigos, es una broma macabra, con una panda de payasos, porque no tienen otro nombre, que no tienen ninguna gracia, y están directamente humillando a España. Y todo gracias a Don Pirolo, que es Pedro Sánchez, amigos, que es el que permite este circo, este circo terrible de miseria que está llevando a España. Mientras tanto, ¿qué dice el Partido Popular? Pues González Pons dice que, efectivamente, esto se va a convertir en una broma macabra. Escúchenlo. No sé lo que va a pasar, honestamente. Lo de mañana puede ser un circo. He utilizado la palabra esperpento porque es mucho más español. Pero el guión de mañana podía haberlo escrito Don Ramón María del Valle Inclán y no se habría ido una coma. Lo de mañana es la España cañí llevada a su última consecuencia. Un ridículo no solo institucional, sino también político e interno. Pues, amigos, es que directamente los grandes poemas de España son los mismos de siempre. Los partidos políticos, los nacionalistas y el marxismo. Los tres problemas que nos llevaron a la guerra civil, de nuevo, están provocando todos los problemas. Esto, amigos, dice mucho de nuestra sociedad. Dice mucho de una sociedad que está ya harta y que le están obligando cada día a tragar más y más y más vergüenza. Claro que es un esperpento. Es un esperpento que todos, en pequeña o menor medida, lo están permitiendo. Los medios de comunicación, pues más o menos como si no pasara nada. Y la presidencia del gobierno, que por cierto, Sánchez, ya sabes lo que ha dicho Puigdemont. Si ya es presidente, tú lo dejarás de hacer. Y ya hay contactos, lo voy a repetir, contactos entre Partido Popular y Vox. Hay ya llamadas entre Fijó y Abascal. Y en octubre puede haber una moción de censura. Una moción de censura que todo indica que pondrían a un hombre de consenso para convocar elecciones y sacar a Sánchez de la Moncloa. Ya le dijo a Pedro Sánchez Puigdemont, si no soy yo presidente, habrá elecciones. Y Sánchez ha traicionado a Puigdemont. Puigdemont tiene la oportunidad de acabar con Sánchez. Simplemente, con un solo voto, acabaría con Pedro Sánchez. Tendría que votarle todos los Frankenstein. Si Puigdemont no le votan, estarían directamente en empate técnico. Y Sánchez puede irse de la Moncloa en un momento clave para él. Porque tiene a la mujer imputada, al hermano imputado y con el juez peinado ya pisándole los talones a él y a su presunta corrupción. Hoy, amigos, como siempre, tenemos un programón. No se lo pueden marchar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar también de Zapatero. De las relaciones de Zapatero. Zapatero, el lobby de Venezuela. El capo del cárter de Puebla. ¿Por qué no aparece Zapatero? ¿Por qué Zapatero ahora mismo está escondido? Porque, lógicamente, está haciendo de las suyas. Pero, Zapatero, amigos, y vamos a hablar, luego en el editorial, de cómo ha podido vengarse de Pedro Sánchez. Una venganza que se sirve fría. Una venganza que ha puesto a Pedro Sánchez directamente contra las cuerdas.